¿Qué es lo que te espera, aparte de tu familia, en la casa? Fregar con mis cinco hijos, luchar con ellos, mucho trabajo. ¿Cómo vas a cumplir tú ya poder dormir en tu cama finalmente? ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz! ¡Oh, Dios mío! ¡So happy! ¿Qué me gusta? ¡Hello! Moria. ¿Ve aquí? Moria aquí. ¿Aquí? ¡Sí! ¡Sí, María! ¡Sí, María, mamá! ¡Más! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Mamá, mamá! ¡Ah, ja, ja, ya! ¡Está fechoso! ¡No me había dado una vez! ¡Una patita, cara, no me voy a tirar una! Just have a seat right here. Everything is taken care of. Thank you. Thank you, guys. God bless you. The phone. Ok, not sour. Oh, thank you. How proud are we that it happened in Richmond? Look at how beautiful you are. Would you even know? No. I would never have known you. No. They see me with the juice. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. There she is. Can you back your foot? Yeah, take your feet. Find your feet, Uhm? icheal,将近? Aw, that's it. I'll ask you a little bit more too. You have to be honest and mad. Le adiós, le adiós tía, le adiós tía, tía Susan.